Buenas noches chicos, buenas noches pilotos de Edgewing, ¿cómo están? Aquí estamos en el segundo video tutorial de cómo jugar Edgewing en TTS Ya si quieren ver cómo comenzar a jugar Edgewing en TTS Tienen que ir al otro video Aquí ya vamos a empezar a explicar los botones, para qué sirve y cómo sirve cada botón Vamos por el menú de arriba El menú de arriba tiene estas flechitas, tanto en Rubin Time como en la otra flecha Pero no se recomienda ocupar Solamente les quiero mencionar que pueden devolver un tanto el tiempo para traer en el juego Pero no es recomendable, ya no se recomienda Tenemos la parte de Games Games es para volver a cargar tanto otro juego como el mismo Edgewing Ya como si quieren volver a jugar una partida, aquí colocan Edge en el workshop Ok, objetos, ahí es donde nos muestran los objetos que podemos guardar, los vamos a explicar más adelante Ya la música, también podemos cargar música acá para hacer algo más entretenido Pero también lo vamos a explicar, pero también lo vamos a explicar un poquito más adelante Y así, por ejemplo, me puse de acuerdo con un amigo, no me acuerdo que nombre del servidor El menú, el menú, el menú, el menú acá podemos volver al juego Las configuraciones del juego, las configuraciones del juego El buscador de servidores, ya donde podemos buscar un servidor de un amigo que dice No, yo ya tengo que ir a la sala Entonces podemos encontrar el servidor Acá De nuevo nos vamos al menú El help menú donde podemos encontrar La ayuda con los botones Esto es bastante interesante Aquí están los botones Donde nos explican como poder Jugar esto Como podemos Con el teclado Y tanto con el mouse Acá tenemos Cómo cambiar la cámara Sin primera o tercera persona O top down Tenemos 6 cámaras O sea podemos grabar Un ángulo de cámara con el control 1 y 9 Y cargar Después cargar esas cámaras guardadas con el chip Del 1 al 9 Con tercera persona Y top down cámara Estos son los botones El WASH, el famoso WASH El que no sabe lo que es el WASH Es simplemente el movimiento La WS hacia adelante La A hacia atrás La S O sea perdón La A hacia la izquierda La S hacia atrás Y la D hacia la derecha El space O sea la barra espaciadora Es para volver la cámara donde estamos Podemos verlo acá Aquí yo estoy moviendo para adelante Con la W Para atrás con la S Hacia la izquierda con la A Y la N hacia la derecha con la A Con la D Y volvemos a donde estamos A Resetear la cámara con la barra espaciadora De nuevo Y tenemos que podemos usar el zoom Tanto Tanto Como es esto Hacer zoom Como quitar el zoom Con el Con la bolita del rotón Podemos rotar la cámara Con la Como es esto Manteniendo apretado El clip derecho Del rotón Del mouse Y hacer zoom Con la Z O con el Apretando la La bolita del rotón Ya La primera persona No se recomienda Porque Es muy difícil de controlar Ya Los botones Los botones para jugar Pick up Es para Sostener una Una ficha Una nave O O O cualquier objeto Del que vayamos a necesitar Ya El f Flipear Así como Darlo vuelta En este caso Los diales Cuando estamos listos Flipeamos el dial El Sub object Esto es súper importante El sub object El al Es súper importante Porque cuando queremos ver Una carta De Nosotros O una carta Del conticante Que no entendamos Y queramos verla Podemos agrandarlo Esto Con un zoom Nada En estos momentos No tenemos ninguna lista Carga Pero por ejemplo Sáquemos una carta De daño Y queremos Y dice Feudlet Entonces No es necesario Acercarse así Y ver así Al máximo Sino que Podemos estar En el ángulo Que nosotros queramos Y nos va a salir En la pantalla Lo que significa O sea Cómo Cómo se lee Esa carta A una letra Visible Para cualquier persona Ya Súper importante Ese tema También Ya Tenemos para rotar La cámara Con la Con la Q La E O sea Podemos Podemos Rotar Podemos rotar Los objetos Con la Q O la E Ya Esto es para Todas las cosas Que necesitemos Por ejemplo El asteroide Ya Eh 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 Loquear La L Loquear las cosas Por ejemplo Cuando Seleccionamos Un asteroide Y queremos Loquearlo Y así No se puede No se mueve No se mueve Solamente Lo podemos mover Apretando La L De nuevo Encima de él Y Lo podemos Desloquear Ya Que otra cosita Tenemos acá Eh Y el chat El El Los comandos De chat Ya Para chatear Así Para Testear Solamente Apretamos Enter Para el Para el chat De voz Eh Con la C Eh Esas son Las dos Las dos teclas Más importantes Porque La C Eh Al principio Uno Solamente Tiene que mantener Apretada la C Y puede hablar Y se corta el micrófono Cuando uno Lo deja apretar Y hay otra Hay Otra forma De hacerlo También lo vamos a explicar Que vamos a hacer En Sound Tenemos que irnos Al menú Configuraciones En Sound Y dejarlo en Toggle Que significa Toggle Que Solamente Apretamos Solamente Una vez la C Y el micrófono Va a quedar abierto En cambio Push Total Que va a ser así como Cada vez que queramos hablar Vamos a tener que apretar La C Ya Ahí ustedes ven Cual Le El más le gusta Ya Eh También tenemos Eh Este hombre de la pesa El Lifehike Donde Yo lo tengo Aquí al Al mínimo ¿Qué significa el mínimo? Veamos esto Que se mueve Así como Al Casi Al A A A A A piso La figura Si yo lo tuviera En alto La figura Se levanta Al máximo Ya Ahí también Es recomendación Para que Por ejemplo Queremos dejarla ahí No Y Y queremos que no caiga Mejor Dejamos ahí Y va a quedar Va a quedar así Como a piso No va a caerse así Como tan fuerte A veces las cosas También También se caen Y Tenemos La rotación Esto Va Con la Q Y la E Ya Porque tenemos La rotación De 90 grados Ya Que Nos cambia Con la Q Con la Q A la izquierda Y con la E Hacia La derecha Ya Pero podemos Tenemos De 15 De 30 De 45 De 60 Y otra De 90 Y así Volvemos Así como Al Del 90 Al Al 15 Podemos volver Solamente Cliqueando Ya Que más tenemos Y tenemos Las herramientas Que están Al costado Izquierdo De la pantalla Ya Aquí Las más Importantes Y las únicas Que deberíamos Ocupar Son La F1 Y el Grab Para sostener Las cosas La manito Ya Y el F4 El F4 Porque El F4 Tanto Se puede Se puede Seleccionar Con el F4 O Cuando tenemos La manito Con el Tab Ya Cualquier lado Funciona Ya Para que sirve Para Justamente Para seleccionar Algún objetivos Para seleccionar Alguna carta Que tengamos O para seleccionar Algún daño Un daño Que tengamos Ya También Para empezar A jugar También Nosotros Vamos El HOS Siempre a partir Como color blanco El color blanco Es como el principal Pero no puede jugar Esto Tiene que si o si Seleccionar un color Entonces Como cambiamos el color Same color Y ocupamos el rojo Ya Y Acá también Tenemos un amigo Que está jugando Con nosotros Y también Para que Él pueda Por ejemplo No sé Algún Algún objeto Como los Como los Foco O los Token verde O los Token amarillo Se van Al Se van Al terminar El turno Los puede Seleccionar Y él también Puede borrarlo Tenemos Tenemos que promoverlo Y como se hace Selecciona Se Vamos Al nombre Del Compañero Del amigo Y promovemos Lo promovemos Acá Le ponemos Sí Y ahora Él puede Eliminar Las cosas Preguntémosle Si puede Eliminar Las cosas Simón ¿Puedes eliminar Las cosas? Ahí está Simón Sí Ahí la eliminó Sí Ahí la eliminó Entonces Estamos Y Y eso Muchas gracias Por vernos Y Hasta la Procha Sí 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 Y Oh Sí 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 Sí